Hoy es el día de tu bendición Hoy es el día de tu milagro Hoy es el día de cielos abiertos para ti Y hoy te declaro en bendición Dios es capaz, sí Sus promesas se cumplirá Algo grande viene para los que aman a Dios Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios te dio Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios te dio Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque somos victoriosos En el nombre de Jesús Hoy es el día de tu bendición Hoy es el día de tu milagro Hoy es el día de cielos abiertos para ti Y hoy te declaro en bendición Dios es el día de cielos abiertos para ti Dios es capaz, sí Sus promesas se cumplirá Algo grande viene para los que aman a Dios Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios te dio Hoy recibe lo que Dios te dio Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque lluvias de bendición Hoy Dios tiene para ti Hoy recibe lo que Dios te dio Y arrebata lo que te pertenece Y en el nombre de Jesús Mi familia es para ti Porque somos victoriosos En el nombre de Jesús Sigur, sigur, sigur Sigur, sigur Consejo, sigur, sigur, sigur Gracias.